Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos en una nueva serie, la segunda serie ya del canal en este 2017. No es ni más ni menos que Dune, uno de los juegos más importantes o con más relevancia en el año pasado, en el 2016, ya que en casi todas las listas de GOTY o mejor juego de 2016 o de los más mencionados, o prácticamente todas las listas denominadas para este GOTY es, sin lugar a dudas, este juego. Dune es, ya sabéis, un shooter en un mundo post-apocalíptico, por no decir ya apocalíptico del todo, ¿vale? No sé muy bien el tema porque normalmente a mí los juegos tipo shooter no me llaman mucho la atención, pero viendo la cantidad de gente que alaba este juego, no me he podido resistir, no me he podido resistir a la rebaja que hizo unos meses en la plataforma Steam, así que lo he comprado y vamos a traerlo al canal. Ya he de decir que algo sé del juego porque he intentado grabar el primer gameplay, pero bueno, se oye mi voz pero no se oye el gameplay del juego, o sea, la música y los efectos del juego, por lo tanto, vamos a volver a grabarlo y vamos a traer la partida de nuevo. Es un... vamos a iniciar campaña y hacerme daño simplemente. No soy, ya he dicho, no soy un virtuoso de los tipos de shooter. Si os gusta la serie y más adelante, pues ya lo intentaremos en plan pesadilla, ultra pesadilla, pero bueno, de momento, hacerme daño que con esto es suficiente. Bueno, vamos a ir hablando un poquito más del juego, un poco de la historia. Dice, caminas eternamente por los reinos de las sombras, enfrentándote al mal allá donde otros vacilan. Que tu sed de venganza no te caiga nunca, que la sangre de tu espada no se seque nunca y que no volvamos a necesitarte nunca. Es espectacular. Intro buena, eh. Ya habéis visto que está aquí dentro de eso un poquito el juego. Oye, espérate que ahora, ya está. Aquí tengo otro. Esto no me acuerdo de la tilla. Ahí estamos. Y fuera. Primera arma que tenemos en este juego. Fijaos la calidad de gráficos. Gráficamente es espectacular. La cantidad de sangre, como habéis visto, fijaos si es que le hemos reventado la cabeza aquí. Dios santo y bendito. O sea, el juego es espectacular. Bueno, vamos a seguir para adelante. Fijaos que estamos aquí en una especie de cripta. Voy a intentar enterrarme un poco más de la historia. Quiero saber un poco de la historia de este Doom. Fijaos que parece que estamos aquí en plan fosilizados. Y nos han sacado. Vamos a sacar primero por la puerta, pero efectivamente... Fijaos. Hay que contener esto. ¿Veis? Están como adorando, ¿veis? Hay que contenerlo, pero en plan me están adorando como si fuera un dios. Y aquí está el traje. Fijaos que rápido todo. Y atentos. Iniciando escaneo. Comunicar error. Bajas de la base no disponible. Daño de instalación no disponible. Creción de amenaza. Origen de la deca no disponible. Amenazo de error. Antena de satélite desactivado. Sin señal. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite de Sox vuelva a estar activo. Objetivo. Activado a través del satélite. Bienvenido. Soy el doctor Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. A tomar por cola. Bueno, vamos a ver un poquito también la historia. Ya digo, quiero ver un poco la historia del juego. Así que dice el traje de Pretor. Dice la tumba, además del marine de Dune, o sea nosotros, encontraron otras reliquias. Varias tablillas con cánticos y un antiguo traje de combate que decidió el nombre de traje de Pretor. El momento del hallazgo estaba encerrado en una lápida grabada. Se extrajo de la piedra y una vez limpio, fue sometido a numerosas pruebas de tolerancia y se descubrió que era casi inmunedible al daño. Parecía disponer también de algunas funciones mecánicas. En los guantes y en la pechera hay unos cuantos pequeños receptores que atraen el plasma a Herd y lo dispersan por tubos capilares de su subestructura. Las marcas del blindaje también coinciden con las imágenes de un humano o humanoide visto en varias tablillas. Piedras halladas en otras exposiciones, expediciones. Estas mismas marcas también se hallaron en la piedra hélice. A pesar de que este aclaro de que el traje puede activarse de alguna manera, no se ha encontrado la forma. Parece faltarle un componente, probablemente el propio marine. Ahí estamos nosotros, sí señor. Bueno, aquí tenemos un poco las armas. Simplemente de momento tenemos esto. Esto es el tema de la arma, no lo voy a leer. Y poco más de momento tenemos, bueno, aquí te dice un poco lo que son los mejores de traje de pretor. La pestaña de traje de pretor te permite mejorar diversas capacidades de tu traje de pretor. Aquí puedes gastar fichas de traje de pretor en mejoras disponibles y ver los requisitos para desbloquear las categorías restantes. Aquí iremos poco a poco, ya lo veremos más adelante, aumentando nuestro traje. Al igual que aquí, Arsenal, la pestaña de Arsenal muestra las armas y modificaciones disponibles. En esta pantalla puedes gastar puntos de mejora de armas para mejorar tus modificaciones y ver tus progresos en los dominios de armas. Esto es igual, más adelante, pues podremos mejorar nuestras armas. Bueno, he visto esto un poquito. Aquí veis si las armas son balas infinitas. Más aparte podemos, botón derecho, cargamos un disparo bastante más potente. Pues poco a poco más tenemos, fijaos que aquí es como si fuéramos la otra parte de la lápida. No sé si se puede ver por este lado, sí. ¿Qué cojones? Las calaveras, ¿o qué? Bueno, veis la parte 1 y la parte 2. Así que vamos a ver por qué estamos aquí, qué cojones estamos haciendo aquí y por qué estamos aquí. También está muy bien, fijaos. Dice, ejecuciones. Añadir daño a los demonios, al infligir daño a los demonios, esto se te han valorado, lo cual indica que con un resuelto azul. Acércate y cuando el resuelto se vuelva naranja, pulsa F para realizar una ejecución. Ataca a demonios desde que os crea el ángulo, incluso desde arriba, para realizar diferentes ejecuciones. Ejecuta al dominio siempre, produce salud. O sea, siempre que lo hacemos esto, ¿veis? Ahí tenemos un poco de salud. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Dios, qué guapo está, cojones. Otro. Por la espalda, ahí estamos. A ver si puedo darte por el lateral. Vamos por la espalda otra vez. ¿Veis? Tenemos la vida máximo y ya está. Bueno. Siguiente arma. Ya digo, es que como esto ya lo he jugado. Es una pena, pero es así. Ahí lo tenemos. Siguiente arma. Entrada del codice obtenida. Pulsa tablador para ver. Bueno, aquí tenemos el nuevo arma. Tenemos la pistola normal. Y ya tenemos... Es una recortada. Escopeta de combate. Propia escopeta de toda la vida. ¡Veis! No está guapo, nena. Esto que ya me lo sé. Sé que emplegué gente. Han explotado varios. ¿Veis? Con esto lo cargo. Prácticamente lo mato. Si le damos en normal, ¿lo ves? Al resistente en más golpes. Bueno, si le damos en la cabeza muere, lógicamente. Pero el darle en la cabeza cuesta muchísimo más. Ya que es un disparo un poco... Disperso, se puede decir. Vale, pues ya está. Fijaos que esto normalmente supongo que tenemos... Son como si fueran... No sé cómo decirle. Portales o algo. Fijaos el detalle de las caras, tío. Que está muy guapo. Bueno, vamos al tema. Que se ha hecho daño. Algo le tiene que hacer ahí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la recortada. Que esto incita a esto. Primera, fuera. ¿Dónde estás? Necesito más. Ahí hay más. Fuera. Otro. Eh, ¿dónde estás? Ahí estás arriba. Mierda. Eh. Dale ya. Ahí estamos. ¿Qué le ha matado al otro o qué? Baja de ahí. Baja de ahí, hombre. Ahí está. Diez balas me quedan. Aquí tenemos armadura. Ahí la tenemos. Y ahí tenemos el último ya, creo. No, no es el último. Estamos en tu madre. Para acá, hombre. Ahí estamos. Ahora sí. Vale, ya hemos terminado. Fijaos. Lo que iba a decir. El mapa se presta a esto. A reventar. O sea, nada de ir desde lejos. En plan, eh... Sniper o en plan de... Yo te lo diré. Joder, de... Franco tirador. Que no me he salido la palabra. Vale, porque fijaos. Tenemos por todos los sitios balas. Mirad cuántas balas. Tenemos vida. Tenemos armadura. Hay unas cositas repartidas siempre por los mapas más o menos de combate. Más aparte, los bidones. Vale. Que también ayuda. Pasa que no lo veo yo demasiado bien. ¿Lo veis? Vidas por todos sitios. Armadura. Esta es la armadura que tenemos aquí. Tenemos de todo. O sea, que presta el juego a reventar. Bueno, aquí viene lo mejor de momento que he visto en el juego. Fijaos. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender que nuestro interés es un montón. Buscará únicamente beneficiar a la humanidad. Destaculado que hemos perdido el montón. Sí, pero te aseguro que merecía la pena correr en mi espacio. ¡Qué guapo! ¿Cómo termina la música ahí cuando recarga el arma? El juego es espectacular Si tienes esos detalles en general Es increíble Bueno, expediente, tabulador Para hacer tu expediente y ver los objetos disponibles También puedes pulsar al izquierdo Para cualquier momento Para que aparezca la información de la misión actual En el visor de tu casco Puedes poner al izquierdo Como he dicho al izquierdo, ahí te sale Encuentra la entrada a operaciones A operaciones de recursos Fijaos El mapa La calidad, el diseño Todo, tío Es que es espectacular Sé que va a ser muy repetitivo Todo lo que lo diga cada por tres Pero es que es increíble, de verdad Es increíble Bueno, sé que por aquí hay un poco de armadura Si no recuerdo mal Decid, no sé si lo dice más adelante Pero ahora mismo estamos ubicados en Marte No sabemos bien el por qué Y nada más, mira Entrada del Códice Estas son entradas que nos dicen Un breve historia donde estamos A pesar de tal Aquí te viene un poco la historia No lo voy a leer No, puedes ir subiendo y bajando No, no puedes subir y bajando Esto es lo que es, ¿vale? Ahí lo tenéis Si lo queréis pulsar Ya lo veréis No es agua líquida en Marte Al principio de silencio Nos mandan para acá Pues yo lo iré leyendo fuera de cámara Para que no sea demasiado largo Los gameplays Si no estoy leyendo aquí Fijaos que acaba de caer alguien de allí Bueno, eso sé que aquí tengo pez Ya Mirad, 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 mirad Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Qué guapo está jugado, de verdad Y mirad Mirad que no he jugado prácticamente nada, ¿eh? Vale, he dicho antes Que no hace falta estar en plan Francotirador, pero Vamos a limpiar un poco la zona antes No es tan loco Creo que por aquí había alguien más Mirad, yo esto es lo malo De haberlo jugado ya Que más o menos me espera un poco más el mapa Pero Mira, ahí hay otro Y yo creo que ya está Vamos a tirarle ya Bueno Fijaos Mirad, lo que tenemos ahí justamente enfrente Es para subirnos al máximo la armadura Allí tenemos vida Allí tenemos balas Tenemos muchísimas cosas O sea, que vamos al lío Creo que aquí sale uno Míralo Nuevo enemigo Ahí estamos Por la espalda Otro fuera Mierda Son muy rápidos estos A ti te ha matado Si con esta explosión te ha matado Dios Qué especial, tío Vamos a parar arriba Vale, esto es una mierda Mira que haberlo matado con el otro Vale Supongo que estarán ahí abajo Sí LOL Vale, esto con esto no me va a faltar Tengo que ir sabiendo un poco Dome Ir sabiendo qué tipo de enemigos hay Aquí he estado ¿Dónde estaba? Estás aquí arriba, cabrón Y ahí arriba hay otro Munición escasa Ahí tenemos munición Hemos cogido munición Estamos tu padre Ahí estamos Yo creo que ya está No Sí Ha operado la música Fijaos Ya digo, es que presta esto el juego Yo soy un poco más de pensármelo un poquito Ver las cosas Ver Por donde puedo atacar mejor Donde está más cubierto y demás Pero este juego incita Incita al follón A A reventar O sea No es más Mira, aquí tenemos más La madura No nos han tocado demasiado Tenemos la La madura al máximo Bueno Descubre la causa Encuentra el pase de acceso azul No puedo pasar Por lo tanto tenemos que encontrar Un pase azul ¿Veis? Que lo tenemos por aquí Bueno, antes de todo Seguir Mirad lo que tenemos aquí arriba Es un coleccionable No sé si en el mapa Automapa de la misión Desafío de la misión Aquí nos sale un poquito de cosas Fijaos Creo A ver, 2T Creo que el 2T Ahí lo tenemos Fijaos ¿Ves? Aquí tenemos Que en el mapa no sale Que tenemos un coleccionable Simplemente ahí ¿Vale? Toda esta zona es donde hemos venido Vamos a ponerlo así Esto es donde hemos salido Aquí estaba la crista Además Y aquí hemos bajado Y veis La zona azulete Pues ya es por donde hemos pasado Aquí de momento tenemos bloqueado Esto podemos pasarlo Tenemos que descubrirlo Está un poco más en gris Así que vamos para allá Ya digo Lo malo es que esto lo Mirad, fijaos Esto me recuerda muchísimo El casco Es del Days of Space Creo que se llama así El juego de Playstation Y me recuerda muchísimo Ese tipo de casco No sé si es Una referencia a ellos O no Bueno, ya tenemos el pase para entrar Pero antes Vamos a coger el coleccionable Que eso es lo que quiero coger A todos Esas son las musiquillas del Doom clásico Que yo creo que ya es jugar al 1 Lo que pasa es que este tipo de juegos También me mareaban No sé por qué Aquí lo tenemos Hay dos coleccionables Hay dos coleccionables de marine De la UAC En cada mapa Cada uno encontrarás Desbloquearás un modelo Que se podrá ver En el No, se podrá ver Visitando el menú de coleccionables Intenta encontrarlos a todos Como los Pokémon Bueno, vamos a hacer La siguiente Mira, esto es una granada Que de momento no me hace falta Porque están muy dispersos O sea que Vamos a ir matándolos poco a poco Eh No te vayas No te vayas No te vayas Vale, fueron un disparo Y también Bueno, da igual Por culo Porque no sé si los puedo matar Desde arriba A ver Dios También se pueden matar Desde arriba Vale, aquí Quiero recordar Que no había nada Simplemente es para la derecha Aquí puedo ir matando Aquí te voy a matar Porque Apuntar de tan lejos Ah, pues si ha muerto Otro fuera Voy a intentar apuntar la cabeza Fijaos que viene Ahí viene No, no vienen cortas De todo momento Como no somos mierdas Son plan zombie De Walking Dead No tengo problema ninguno Para reventarlos Pero esos no son No son normales Esos son los pesados Acho, te estoy dando ¿Qué pasa? Ahora Me ha reventado Aquí también Me ha reventado Toda la armadura Que tenía Ya está, ¿no? Ya hemos terminado Vamos para arriba Necesitamos ir para arriba Es una pena Ya digo Porque ya me lo he pasado Esta zona Y más o menos Ya sé lo que tengo que hacer En cada una Aquí sí voy a utilizar La granada Fijaos Buah, qué guapo Bueno, pues por detrás Vale, ya está Tenemos más armadura por aquí Y creo que ya simplemente aquí Vale, con esto ¿Qué hacemos? Descargamos Escaneo de zona Desbloqueado Esto quiere decir Que ya tenemos El mapa completamente Descubierto Como si hubiéramos pasado Simplemente ya Vemos la Lo que es el mapeado No lo hemos pasado todavía No lo hemos descubierto Esas zonas Pero Fijaos Ya hemos cogido este Y sale diferente color Eso no salía ¿Ves? Eso también está bien Antes salía Este mismo color Y ya que lo hemos cogido Sale otro color diferente Está muy bien Y más cositas Que tenemos por aquí Pues tenemos también Este tío por aquí Al pendrive Para ver películas Como ya digo Vale, estos son Los pendrive Son las mejoras Para nuestro equipo A ver De momento simplemente Tenemos esto Como pie de 2 No lo vamos a coger O sea Este pie de 1 Y este pie de 1 Y de aquí tenemos Resistencia ambiental Dice aumenta Resistencia al entorno Y al daño explosivo Fijaos Reduce el daño Sufrido por los bidones Explosivos Y el entorno O sea Supongo que reducirá Nuestro daño Por lo tanto Esa es la primera Que voy a comprar Vale Siguiente necesitaríamos Dos puntos Y de momento Nada más Porque armas No tenemos nada Este simplemente nos dice Lo que La que tenemos desbloqueada Por lo tanto Si no Está volado Ahí estamos Bueno Ficharíamos a mejorar Nuestro equipo Pero ahí no había nada más Creo que por debajo Si había fiesta Hay balas Tengo 13 Vale No sé si había Ahí balas Es una pena Saber Eh Eh Interesante Cargada desde el punto de control Qué fuerte La primera vez que me pasa Muy bien Sí señor Las ganas de esconderme Es lo que pasa Si te escondes La cagas Así de claro Venga Punto de control Ya esto lo hemos cogido Venga Vamos a coger armadura Tenemos 13 Vamos a ver si aquí Por aquí hay balas Qué triste chaval Morir así No hay balas Por aquí Aquí tenemos el del pendrive Que le hemos cogido Aquí no puedo subir No Por si había algo más No No hay nada más Bueno Vamos para allá Vamos por el tío Adiós Vete tú ahora Cabrón Hay uno más Ahí Ahí está El otro más Hay dos Y ya está Perfecto Ya están todos Creo que por aquí había balas Sí Míralos Desde aquí están Perfecto Y ahora tengo que saltar hacia allá Por aquí Vale Poco a poco Vamos a avanzar un poquito más No vamos a avanzar demasiado más Cógete Bien Vale Qué más cositas Esto es donde hemos pasado Por aquí creo que no hemos pasado Aquí podemos también subir por allí Quiero investigarlo todo No recuerdo si esto lo hice en su día Su día No hace Hace unos 5 minutos Vale Que es donde he hecho Mira Fijaos Hacemos más cositas Códice obtenido Entrada Bienvenidos a Marte Aquí tenéis un poco más de historia Vale Que lo queréis Lo paráis Y lo veis Vale Esto nada más Y aquí tenemos Más balas Y armadura A tope Ok Está bien eso De encontrar cositas Por ahí un poco Sueltas y escondidas Bueno y esto también Que tenemos aquí Esto es Modificación de armas Los drones de campo Te proporcionan Modificaciones de armas Que se pueden usar Con el botón derecho De la modificación de armas Elige la modificación Que quieras Y se colpeará el arma Usa los puntos de mejora De armas Para aumentar sus capacidades Ok En este caso Simplemente podemos mejorar La escopeta De dos formas O Ráfaga cargada Que hace una especie de ráfaga O disparo explosivo Yo en este caso Voy a coger yo Disparo explosivo Es que chula esta tía Bueno Si le va a dar un botón derecho Y lo tenemos cargado Simplemente con disparar Lo tendríamos Vamos al tema Que aquí hay fiesta A ver Poca distancia Eso no lo sabía ¿Ves? Primero Como siempre Voy a cargarme Las mierdecillas Las vasillas Como yo voy a decir ahora Vale Ahora voy por los gordos ¿Dónde vayas tú? Bueno Un segundo Voy a tirar una bombilla ahí Que yo creo que me va a molar A todos Dios La pierna La espalda Dios La cabeza por detrás El otro fuera Ahí estamos Más Ahí Dios Sí señor Eh Nos ha reventado ahí La cabeza Es un pussy Bueno Vamos a coger Más balas Más armadura Bueno Tenemos que saber Yo creo que Por el momento Principalmente Para tener un poco Más de historia Del juego Que saber Qué cojones Hacemos aquí en Marte Quién somos Por qué Dice esta tía Eso Y demás A ver Yo no sé si Lo vamos a Yo creo que lo vamos a ir Dejando ya gente O creo que está Por aquí el Es coleccionable Me sonaba a mí Que el coleccionable Estaba por aquí Antes de seguir Puede ser No puedo cogerme ahí Pero aquí sí puedo cogerme ¿Verdad? Sí Coleccionable Creo que estaba por aquí El siguiente coleccionable Aquí arriba no está Y aquí abajo Tampoco está No está aquí el coleccionable Bueno Vamos a dejarlo aquí De momento El gameplay El primer gameplay De este Dune De esta nueva serie Aquí tenemos Aquí tenemos más balas ¿Ya se oye? ¿Ya han cambiado la música? Ya nos han visto Bueno Pues vamos a darle Un poco más de caña Un poco más avanzado Es que no quiero Que sea muy largo Lo gameplay Vale Estos son ya Palabras mayores Cabrón Se oyen por arriba Míralo Qué manía de Apoyarse ahí ¿Dónde estáis cabrones? Mira que no me gustan Las recortadas Los shooter Pero esta Está reventando todo ¿Dónde hay más? Cabrón ¿Dónde estaba? Pues no mirar Para abajo Tiene que haber Otro más Que la música Todavía no ha cambiado ¿Esto qué es, tío? Granadas Aquí está El otro coleccionable Secretos de descontado Puntos de mejora De armas Has ganado Un punto de mejora De armas Que puedes usar Para mejorar Las modificaciones De armas Visitando la pestaña Arsenal Del expediente Perfecto Como tenemos uno Vamos a ver Que podemos reducir Dice aumenta El tamaño De la explosión Elimina el tiempo De carga De un disparo Explosivo Y reduce El tiempo De recarga Entre el disparo Explosivo Y otro Y esto reduce El tiempo Necesario Para dar una potencia De un tiro De energía Con el grado Reduce el tiempo De recuperación De la pistola De aumento Yo creo Que el mejor Va a ser esto Y esto es Aumenta El tamaño De la explosión No estaría mal No estaría mal Elimina el tiempo De carga De disparo Explosivo Aunque esto No está tampoco Nada mal Vamos a hacer Primero esto Vale Vamos a intentar Pegar bastante más Bueno Vamos a coger Nuestro chiquitín Nuestro siguiente Ya tenemos dos Tío clásico Mira nada Os hemos dicho Que lo tenemos todo Eh Yo quiero subir Vamos a seguir Pasando ya Creo que por aquí Ya no he llegado No hayte ya Tío Vamos por arriba Vale Vamos a darle caña Ve Uno fuera No No Que me caigo Uy Que susto Me he pegado Pensaba que me caí otra vez Eh Tengo que curarme Yo voy de guay No, no, no Tengo que meterle ya caña A esto Dios Más palas Vale No tengo nada más Sí ¿Por aquí puedo salir? ¿Cómo que no? A ver si Hola LOL Venga Vamos A ver Quedo vida No sé si hay otra No, por aquí es donde he venido Vamos a darle el tema Estos son granadas ¿No? Supongo que sí Estoy muy mal aquí Ahí parece que hay peña Ahora Ha muerto Por detrás Me están disparando Ahora Adiós Mierda A ver si cojo granadas De aquí ¿Dónde estaban? Aquí estaban Perfecto ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Cómo rabia he pedido! ¡Súmate! ¡Súmate! ¿Dónde estáis? ¡Adiós! Necesito balas Necesito balas ¿Dónde tengo Por aquí balas Aquí están Ahí vamos Y te reviento ¡Sí señor! ¿Estoy escuchando más? No, soy yo Andando, tío A ver, más armadura Pues creo que vamos a terminar La primera parte del juego Ya que estamos Va a ser un poco más largo Este habitual Ya digo No quiero que sea así Lo que en play normalmente No me gustaría Mejor dicho Así que lo vamos a dejar De aquí, gente En el siguiente En play Ya veremos Muchísimas más cosas De momento vamos a entrar Estamos a punto De entrar en la base Y ya veremos Qué secuencia aquí dentro Así que nada, gente Espero que os guste este vídeo La verdad es que El juego pinta espectacular Es increíble Gráficamente Muy bueno La historia no la sé todavía Pero bueno Entonces queremos saber Qué hacemos en Marte Quién somos De realmente Este Marine de Doom Y... Frenético La verdad es que Es muy hecho Muy... Muy... La verdad es que La primera parte Simplemente jugar la primera parte Lo de la música esa Con la recarga del arma Ha sido espectacular Pero espectacular Así que nada Espero... Espero... Me da buenas sensaciones Este Doom Este Doom Y esta nueva serie En el canal Así que nada, gente Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video